Mis queridos amigos y amigas, seguimos con recetas de buen pescado. Hoy toca bacalao scray. ¿Cómo? Bueno, ya lo vais a ver. Un guisote fantástico que deja el bacalao en su mundo, así que es como mejor se puede comer el pescado. Espero que lo hagas, like, comentarios, trae a tus amigos y a disfrutar de la cocina. Quiero que el ajo se fría un poquito antes de echar la cebolla y de esta manera, pues lo tendré, el aceite estará bien aromatizado con el ajo. Bueno, hemos cortado un poquito y ahora lo voy a cortar más de esta manera, sujetando la punta del cuchillo aquí en la tabla y haciendo así movimientos cortos y rápidos, que de esa manera cortamos el ajo más todavía. Venga, a ver. Bueno, yo creo que más que esto ya no lo voy a cortar, porque si lo corto más me va a desaparecer y no quiero yo eso, ¿eh? Venga, opa. ¡Oh, cómo está el aceite ya! ¡Está bailando el ajo! Y cuando el ajo baila, la cebolla empieza a decir, ya me van a echar a mí. Bueno, a ver, voy a quitarle un poquito de fuego, porque esto no quiero yo que el ajo se me queme. Bueno, ya veis, la cebolla, aquí está la mitad, bueno, aquí están las tal, pues la cortamos así, de este lado, de la parte externa de la cebolla. Y lo que os digo, ¿eh? Finita. Porque no la voy a triturar la salsa. Quiero que esta cebollita y el ajo luego estén bien, bien sofritos. Esto es lo que pasa, ahora quitaré la cebolla de ahí. Esto es lo que pasa por tener una sartén en el medio. Voy a coger una pala, esta misma, y voy a juntar esto más, lo voy a extender un poquito más, que se me ha quedado la cebolla esta, aquí, agarrada. Bueno, como veis, se suelta fácil, ¿eh? Bueno, y ahora ya, el aceite no me preocupa, porque está friendo mucho más despacio. Cogemos el perejil, le hacemos una bolita, y ahora empezamos a cocinar, a cortarlo, perdón, a cocinar. Estoy yo con la cocina en la cabeza. Estoy con la cocina en la cabeza. Ahí estamos, venga. Bueno, pues esto se lo voy a poner directamente. Lo he hecho primero la harina. Venga, vamos a comérselo. Y al final, de esta manera, se me va a cocinar incluso mejor. Venga, vale. Bueno, ahora, de esta harina que le he puesto aquí, que tengo ahí en el plato, le voy a poner un poquito aquí, porque quiero que me espese un poquito la salsa. La harina de trigo, os lo reitero, siempre se pone en caliente. Si fuera maicena, en frío. A ver, a este aceite, voy a empezar a aplicarle ya calor. A ver, cocinamos la harina, convenientemente, ya sabéis que la harina hay que cocinarla, porque si no, sabe harina, y eso, harina cruda, en este caso, y eso no está bien, no es bueno. A ver, un poquito de sal. y ya tenemos la sal de la salsa. Vinito blanco, una copita de vinito blanco. Ahora, se va, esto va a hacer que la harina, se empiece a mezclar bien con la salsa, incluso ahora estará demasiado espeso, pero quiero cocinar un poquito el vino, para que se evapore, el vino antes de añadirle agua. que ya lo estoy notando, ya, ya estoy notando cómo evapora. Habéis visto cómo espesa, con un poquito de caldo, bueno, pues ahora le tenemos que añadir agua, para dejar en su punto, la salsa. La salsa la tenemos que dejar a nuestro gusto, hay gente que gusta más espesa, menos espesa, pues aquí con el agua, tenemos la, yo la voy a poner así, y luego si necesito rebajarla, ya la rebajaré, que no lo creo, bueno. Oye, pues me ha quedado un colorcito de salsa, muy guapo, muy, 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 muy guapo. Venga, a ver, bacalao, ven para acá, salao. Ahora que os voy a hacer una cosa, que esto es, a ver, esto es un truco, porque el bacalao, como lo he lavado un poquito antes de esto, pues, pues veis, en la parte de abajo, está muy húmedo. Voy a poner un poquito de sal, por si las moscas. El bacalao no es un pescado que suele necesitar mucha sal, normalmente, no sé por qué razón, viene como un poquito sazonado, pero, yo no me fío del todo, y como estas tajadas son muy gruesas, prefiero ponerle un poquito, y luego, si veo que se queda soso, bueno, pues ya lo, a la hora de comerlo, ya le pondré por encima un poquito, eh. A ver, sí, vale, perfecto. No voy a decir que hay que tenerlo aquí un cuarto de hora, pero, un minutito por cada lado, eh. Yo creo que sí. Y esto luego ya lo termino de cocinar en la salsa, porque no quiero que, no quiero que sea bacalao frito, quiero que sea bacalao, pues eso, encebollado. Bueno, venga, a ver, este ya, como lo voy a sacar enseguida, me lo dejo aquí. Bueno, evidentemente, esto es una tajada por persona, lo que pasa es que, claro, hay unas tajadas que son mucho más grandes que otras. Entonces, si comes un buen primer plato, pues con una tajada como esta te va a llegar. Uh, lo que pesa esto. Uh, lo que pesa. se va volando. Se va volando. Bueno, pues voy a freír estas otras tres, y cuando lo tenga ya, lo meto en la salsa, y luego ya os enseño el final de la receta. Bueno, pues esto, ya lo tengo. Yo creo que le falta un poquito de agua, pero lo voy a dejar cocinando cinco minutos, y en que pasen los cinco minutos, lo observo, para ver cómo está. Yo creo que le falta un poquito, porque en esos cinco minutos, evidentemente, se va a espesar más. Y las tajadas de bacalao, que parece que no, pero también tienen harina, van a espesarme un poquito más la salsa. Así es que voy a tener agua a mano, para corregir el, el efecto final. Esto ya está. A ver, la salsa, está espesita, pero está perfecta, porque está espesa, por la idea y demás, pero también porque tiene mucha cebollita y tal. Fijaros en esta tajada grande, cómo se abren las lascas. Vamos, que tiene, tiene una pinta extraordinaria. Y esto, nada, apago el fuego, lo dejo reposar, y en 15, 20 minutos, lo como perfectamente. Con el mismo calor que me queda aquí, se va a quedar perfecto el bacalao. Ramita de perejil en condiciones. Y a otra cosa, mariposa, espero que lo hagáis y que os guste tanto como a mí, que ya sería suficiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!